Ganando Vida, uno de los grupos mimados del gimnasio Performance del profesor Ito Iturriaga. Hoy están con nosotras. Hoy vemos a las nenas. Lo que estamos viendo son las mimadas del gimnasio. Sin que se pongan celosas las demás, pero tienen su derecho. Hace más de 20 años que trabajamos juntos. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo es el inicio de este grupo? Llamaron a concurso en el Centro de Jubilados, estoy hablando del año 92. En el año 92 se necesita profe para dar clase a los adultos mayores. Me presenté en ese momento, obtuve ese cargo y ahí empecé con ellos. Formamos un grupo que en su momento, vos te acordarás, se llamaba Juntos por la Vida. Con el paso del tiempo evolucionamos, se sumaron alumnas. Te digo una cosa, ahora le voy a hacer al cámara que firme. Hay algunas alumnas desde ese momento están trabajando acá. Desde el año 93 que empezamos en el Centro de Jubilados hasta hoy. Y bueno, empezamos, evolucionamos, cambiamos el nombre. Pusimos un nombre como un estigma, más emblemático, ganando vida. Así como hay perdiendo peso, formando físico. Tratamos de que con el nombre transmita lo que hacemos con el grupo. ¿Cómo se gana vida? Cuidándose, actitud, determinación. Sin contar que hay que cuidarse con las comidas. Sin contar que hay que hacer ejercicio. Lo más importante es la determinación. Decir yo puedo, estoy bien, mirarte al espejo y decir, pero ¿quién envejece? Si la mente te comanda y te dice que vos te estás bien, y obviamente que vas a ganar vida y estar bien. Muchas veces las ha acompañado a Córdoba, Carlos Paz, con motivo de la abuelazo y siempre trayendo un premio. Quiero que ahora Willy tome imágenes cuando están bajando un rincón, que le pusimos el rincón de los premios, donde están todos los trofeos, los diplomas. Estas mujeres, así como la ven, han ganado los primeros puestos más importantes de los eventos para las personas mayores. Y eso es muy meritorio porque más allá de la competencia en sí, lo más lindo de esos viajes es las emociones que logran justamente y también contribuye a ganar vida. La alegría que sienten al poder competir con sus pares. Yo te pido una reflexión final y además de eso unas palabras para tus chicas. La reflexión final es que ellas me enseñaron mucho más de lo que yo les enseñé. Y quiero decirles, chicas, que sé que están mirando, que por más que yo me pare en la tarima y por más que levante los brazos y ustedes me copien, más de lo que yo les enseñé, la lección que me dieron hasta hoy las llevo en el corazón.